El presidente Nicolás Maduro aprobó un aumento de salarios de 54% para los trabajadores universitarios, el cual será complementado con un segundo aumento de 20% para el mes de septiembre. Asimismo anunció que deben recibir el incremento de bono alimenticio, al mismo tiempo que el resto de los sectores económicos. Estoy aprobando 50.464 millones de bolívares para garantizar la calidad de vida y de trabajo de los trabajadores universitarios. Aseguró estar dispuesto a dialogar con los rectores de las universidades autónomas del país para solucionar sus problemas. Inclusive con aquellos que nos odian, sin razones, porque las universidades nunca habían tenido tanto apoyo, pero eso sí, con racionalidad, con la verdad y con buena voluntad. Además aprobó el aumento de 100% de las becas para los estudiantes universitarios, que ahora se ubicará en 8.000 bolívares, y la incorporación de 10.000 nuevas becas de Fundayacucho. Desde nuestra plataforma multimedia, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.